Y así en la habitación se volverán a escuchar otros gritos de placer Y de otro baño volverá a tener dos locos que se bañan de a dos Y al amanecer despertarí sin hablar a hacerlo otra vez Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada Y así volver a sentir el gusto atrás, aspiración al besarnos amor Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas Solo así podré Gracias por ver el video